Toda la región está llena de restos y reminiscencias romanas... ...pero Chávez es el lugar que mejor las ha conservado. Este puente romano, de la época del emperador Trajano, embellece toda la ciudad. En el centro se alzan dos columnas, de Trajano por supuesto... ...que recuerdan de manera bien clara el tiempo de construcción. Un puente moderno en la ciudad de Chávez, en Portugal. Y un poquito más allá, el puente romano, antiguo. Y un poquito más allá, el puente romano... ...y un poquito más allá de la ciudad de Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se levantaba un asentamiento prerromano Luego pasó a llamarse Julióbriga Llegaron los árabes y lo arrasaron todo Solo a partir del siglo XII fue creciendo Haciéndose una plaza importante en este rincón de la frontera Hoy Braganza es la capital de la región de Trasos Montes ¡Gracias! ¡Gracias! Río de Honor es un pueblo lleno de casas bonitas de piedra Y cruzado por un río que invita a refrescarse a esta hora de la tarde Al final de la calle principal hay un cartel que dice Río Honor de Castilla Y ya es España Dice un escritor contemporáneo portugués que este pueblo es una metáfora de Iberia Más bien es una manera amable de definir los insentidos de la historia ¿Estás dónde? En Castilla Y yo estoy en Portugal Más bien es una nueva historia Más bien es estarographical ¡Gracias! Más bien es una nueva historia Más bien es una nueva historia